Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos a una nueva entrega de Análisis Series Los Simpsons donde vamos a analizar 5 nuevos capítulos de la tercera temporada de la serie, pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos a una nueva entrega de Análisis Series Los Simpsons. A partir de hoy, los Análisis Series Los Simpsons ya no van a ser cada semana, sino cada dos semanas. Se va a mantener igual que en cada Análisis Series, vais a poder disfrutar de un análisis de 5 capítulos, ¿vale? Así que sin más dilación, comenzamos con el sexto capítulo de la tercera temporada de Los Simpsons. Capítulo 41, sexto capítulo de la tercera temporada de Tal Palo, Tal Payaso, emitido el 24 de octubre de 1991. Durante la cena que Crusty tenía pendiente con Bart desde que le sacó de la cárcel al demostrar la culpabilidad del actor secundario Bob, Los Simpsons descubren que Crusty no es tan feliz como parece. El motivo es que su padre, un rabino judío, no le habla desde que Crusty es payaso. Bart y Lisa intentan convencer al padre de Crusty para que le perdone. Bueno, a mí este capítulo en general me parece un capítulo que se me hace muy largo, sin duda, muy largo. La historia no me llama muchísimo la atención, aunque tiene un toque muy familiar el capítulo, pero a mí este capítulo se me hace sin duda muy, muy largo. Le pondría sin duda un 3,6 sobre 5. Habrá gente que a lo mejor este capítulo le guste muchísimo más, pero a mí es un capítulo que me gusta menos. Es mi opinión. Vamos ahora con el siguiente capítulo. Séptimo capítulo de la tercera temporada, capítulo número 42, especial Halloween 2, emitido el 31 de octubre de 1991. Durante la noche de Halloween, Bart, Lisa y Homer comen muchos caramelos, lo que les provoca pesadillas por la noche. La pesadilla de Lisa. Lisa soña que los Simpsons están de vacaciones en Marruecos. Allí Homer compra una mano de mono que concede deseos y detrás de los cuales se esconden peligrosas desgracias. La pesadilla de Bart. En su sueño, Bart es capaz de leer las mentes de las personas y saber lo que piensan en todo momento. Por eso, si alguien hace o piensa algo que a Bart no le gusta, lo convierte en grotescas criaturas. La pesadilla de Homer. Homer sueña que Bart le extrae el cerebro para colocarlo en un robot. Bueno, este es uno de mis especiales de Halloween preferidos de los Simpsons. La historia de la mano de mono me parece súper divertida, súper chula, me parece fascinante, sin duda. Y la segunda, la de Bart, que puede leer las mentes, me parece que tiene poderes incluso, me parece genial. La tercera me parece un poquitito más sosa con respecto a las dos, aunque ese final inesperado en el que Homer se despierta supuestamente de la pesadilla y tiene la cabeza de Bart puesta como en su sueño, ese final me gusta bastante. Yo a este capítulo le pondría sin duda un 4,6 sobre 5 porque es uno de mis capítulos preferidos de los Simpsons. Pero vamos con el siguiente. Octavo capítulo de la tercera temporada, capítulo número 43, El Pony de Lisa, emitido el 7 de noviembre de 1991. Homer se da cuenta, después de una nueva metedura de pata, que no le presta a Lisa la atención suficiente. Para redimirse, Homer le compra un pony. Bueno, a ver, este capítulo está bastante bien. Yo le pondría un 4,1 sobre 5 en el que por fin Lisa, después de tres temporadas, cumple uno de sus grandes sueños, que es tener un pony y vemos exactamente lo buen padre que es Homer. Y todo el esfuerzo que hace por hacer feliz a Lisa, que finalmente acaba renunciando al pony por la salud de su padre. Un capítulo muy bueno, muy tierno, en el que podemos ver sin duda grandes momentos de los Simpsons. Vamos con el siguiente capítulo. Noveno capítulo de la tercera temporada, capítulo 44 de la serie, Sábados de Trueno, 14 de noviembre de 1991. Homer descubre en un test que es un mal padre. Intentando ser mejor padre, Homer ayuda a Bart en la construcción de un bolido de carreras que Bart usará en una carrera local. De esta forma, Homer empieza a conocer mucho mejor a su hijo, quien poco después le partirá el corazón al querer conducir otro coche. Me parece un capítulo sin duda entretenido, diferente, novedoso, con una trama muy paternal, muy familiar. Me parece un capítulo muy bueno, sin duda, de los Simpsons. Yo le pondría un 4,2 sobre 5, uno de los mejores sin duda, de la tercera temporada. Vamos con el último capítulo que vamos a analizar en el análisis de hoy. Décimo capítulo de la tercera temporada, capítulo número 45, El flameado de Moe, emitido el 21 de noviembre de 1991. Moe va tan mal de dinero que no puede comprar cerveza. Homer le enseña a hacer el flameado de Homer, un cóctel que se convierte en un exitazo. Moe se apropia de la receta y se autoproclama inventor del cóctel, cambiándole incluso el nombre a flameado de Moe, por lo que pone en peligrosa amistad con Homer, estrellas invitadas a Aerosmith. Sin duda es un capítulo histórico de los Simpsons, simplemente por el hecho de la bebida flameado de Moe, se hizo completamente histórica en el parque temático de los Simpsons que hay en Estados Unidos, en el bar de Moe te puedes tomar un flameado de Moe, no exactamente igual como en la serie, pero te puedes tomar un flameado de Moe. Y a este capítulo sin duda le pondría un 4,3 sobre 5, porque es un capítulo histórico, sin duda, de los Simpsons. Nosotros nos vemos dentro de dos semanas aquí en Play Game, con un nuevo análisis de series de los Simpsons, así que no te lo pierdas, dale a la campanita aquí al lado de suscribir para que no te pierdas ningún análisis de series de los Simpsons aquí, en Play Game. Nos puedes dejar abajo en comentarios que os han parecido a vosotros estos 5 capítulos de los Simpsons, si os gusta más, cuál os gusta menos, lo que queráis nos lo podéis dejar aquí abajo en comentarios. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dale al like, si no está suscrito, suscribiros, y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Game. Y el próximo vídeo que salga, Play Game. Chao chicos. Chao chicos.